El día de hoy tenemos plato fuerte con una de las personas más informadas e influyentes en la comunicación política y en el argot político, abogado de profesión y con una dilatada carrera política y pública. Hoy nos acompaña el doctor Guido Gómez Mazara. Bienvenido a Quinta Pata. Un placer niños. Peso pesado. Peso pesado, no importante. Mira, el tema que nos llama y nos acota ahora principalmente es la reforma que presenta el presidente Luis Abinadero. Pocas veces la sociedad entiende que la reforma nace siempre de un pacto político, siempre un pacto político. Y el presidente ha propuesto varias modificaciones. Pero a mí particularmente la que más me llama la atención es el tema del Ministerio Público Independiente. No solamente el tema de la reelección, que vamos a tocar eso más adelante, pero principalmente a mí me llama la atención el tema del Ministerio Público. ¿Por qué? Y ahí quiero dejarle la primera pregunta a Guido. Lo que propone el presidente es la elección del Ministerio Público a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Y a mí me choca el hecho de que como el Consejo Nacional de la Magistratura está para elegir a los jueces y está compuesta por jueces. Yo veo como una contradicción en que parte del proceso judicial sea quien elija su contraparte, porque la contraparte es el persecutor, la Procuraduría, y la parte imparcial que juzga a los jueces que estén eligiendo al Procurador. ¿Tú ves eso correcto o se te ocurriría alguna alternativa, como por ejemplo que lo elija el Senado en lugar del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Qué tú piensas, Miguel? Primero, gracias por la invitación. Es un buen placer, de verdad. Lo primero que debo decir es que lo que se inicia el 17 de agosto es un cuerpo de reformas. Y eso obedece a un factor. La institucionalidad dominicana está en un rezago. Aquí hay una estructura institucional con niveles de obsolescencia, evidente, y cada vez que vamos a un proceso de reforma es o resultado de una crisis política o la imposición de una mayoría congresional que se conecta con la voluntad del Poder Ejecutivo. Frente a esos elementos, lo que ha dicho el presidente es que yo voy a iniciar con la materia constitucional, pero es de obligación recordarle otros ámbitos. Por ejemplo, el laboral. La que va a tener más impacto en la sociedad va a ser la fiscal. En ese mismo orden, el régimen de pensiones y seguridad social, que es un tema que está pendiente ahí. Entonces, lo que hay que hacer es un checklist e ir diciendo dónde se comienza. ¿Cuál es el fenómeno inmediato? La constitucional. ¿Por qué? Porque en el país legítimamente hay como un prejuicio acumulado en lo concerniente a que cada vez que un partido político obtiene una mayoría, hace trajes a la medida. Cuando tú pasas a balance de las 39 reformas constitucionales que se han hecho, 35 han girado alrededor de lo presidencial. En términos prácticos, este primer episodio está fundamentado en tres aspectos que yo pienso que hay que señalar y explicar. Primera pregunta, ¿es el Ministerio Público independiente? No. La cabeza del Ministerio Público es una persona independiente. Porque doña Amina Germán Brito no ha ocupado ningún tipo de cargo en los partidos políticos. Antes que ella, todos los procuradores han tenido militancia partidaria. Pero ahí mismo, Guido, la ley orgánica del Ministerio Público no le da independencia a los fiscales que componen, porque el que elige el presidente es el procurador y a siete adjuntos. Pero la ley orgánica le da independencia de funcionamiento a las demás. Tú sabes que el concepto de independencia hay que redefinirlo. Porque tú puedes ser teóricamente independiente desde el punto de vista de las finanzas públicas. No. El ejemplo mejor es que el año pasado el gobierno central geró mil novecientos millones de pesos para la Procuraduría. Entonces, ¿qué independiente tú eres cuando tienes un tubo que te conecta y te genera aire desde el punto de vista de la finanza pública? Ahora, proseguimos con el tema del Ministerio Público. Frente a eso, hay una amplísima discusión del mecanismo de elección. ¿Por qué? Porque si hablamos del principio de independencia de los poderes de Estado, se presume que el poder ejecutivo cuando elige a una parte que es el Ministerio Público, lo que hace es que genera una intromisión en esa área. Esto no puede ser independiente y un poder del Estado inmiscuyéndose en tus áreas. Ahora, ¿qué es lo que se ha planteado inicialmente? Porque esto es un espacio de discusión. O sea, esto no usa la mayoría para atropellar a nadie. Es diciéndole a la ciudadanía, vamos a generar un debate nacional alrededor de lo siguiente. Yo me decanto por el tema de que sea el Consejo Nacional de la Magistratura. Mira por qué. Porque en el buen juicio, aunque alguno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura tiene militancia política, la naturaleza del Consejo no es de militantes partidarios. Pero además, en el país se ha construido una especie de cultura de respetar ese proceso de evaluación pública que se hace. Usted ha visto que para las altas cortes, el Consejo convoca y evalúa las calidades, la competencia y la formación. En esa dirección, yo apoyo que aunque al final de la jornada el Poder Ejecutivo tenga un segmento de poder en la decisión, que seamos capaces de democratizar el mecanismo de elección. Miren por qué. Lo que ha pasado en el país en los últimos 30 o 40 años era que, previo a esta reforma, fue una crisis del año 1994, cuando le robaron elecciones a Peña, antes era el Senado de la República. O sea, cada senador tenía un juez en su demarcación. ¿Y qué pasó? Que el Consejo Nacional de la Magistratura lo que hizo fue trasladar a otro ámbito de elección esa posibilidad. Cuando tú haces una comparación, es verdad que el sistema de justicia tiene sus imperfecciones, pero hoy están menos contaminados que hace 40 años. No, totalmente. Entonces, ese es un tema que hay que ponderar. Segundo lugar, el presidente lo que ha dicho y ha reiterado es que no es saludable legislar para su propio beneficio. Y por eso el sentido de los transitorios, diciendo, miren, señores, esta mayoría, cuando legisla, puede legislar para su beneficio, como ha pasado siempre. Y por vía de consecuencia, el presidente tiene una actitud de ceder poder cuando la tendencia ha sido acumular poder. Y lo de mayor atracción es algún concepto figurado, el concepto de candado. Hay que decirlo, que no fue Luis Abinader que habló ni de candado ni de Trujillo del siglo XXI. Fue Leonel Fernández en el marco de la crisis con Danilo Medina que emitió esas consideraciones. ¿Cuál es la verdad? Que siempre se han hecho trajes a la medida. ¿Y cuál es la verdad? Que el sistema político dominicano dificulta los procesos de renovación porque los ámbitos constitucionales permiten que mucha gente que ha ejercido el poder por mucho tiempo siempre tenga la posibilidad de volver. Y lo que ha hecho el presidente de la República es lo siguiente. Miren, vamos a generar mecanismos de consulta en la sociedad porque cuando tú votas por un diputado, por un senador, tú le das una licencia que al final de la jornada él recibe el voto y después elegirle en función de sus intereses. Y lo que estamos diciendo es, debe existir un mecanismo aprobatorio, ¿verdad? Referendo por un lado o una consulta popular para que el ciudadano diga, sí, yo estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Creo que en ese proceso yo le pido a ustedes que hacen comunicación, ¿verdad? Que tienen sentido crítico, que independientemente de los números, de los argumentos que se presenten, hagan un cálculo de finanzas públicas. Aquí el debate es un debate muy primario sobre temas esenciales. El concepto de reforma al final de la jornada, cuando llega al punto fiscal, andamos buscando 255 mil millones de pesos porque hay un déficit del 4% del PIB. Entonces, hay ámbitos de la reforma que van a significar un ahorro. Yo te doy dos ejemplos. Juntar las elecciones es un ahorro sustancial del presupuesto nacional. Miren por qué. Si tú combinas elecciones congresuales, municipales y presidenciales, tú estás ahorrando 3 mil millones de pesos. Ustedes saben cuánto le sacó el presupuesto nacional de los bolsillos de los dominicanos en las elecciones pasadas. 8 mil millones de pesos. Y si hay una reducción de 190 a 53 que le van a restar a 190 de diputados, eso se va a ahorrar mil millones de pesos. Solo ese argumento implica 4 mil millones de pesos de ahorro. Porque ¿cuál es la provocación que tiene la gente? Ah, vamos a una reforma. Reforma es igual a incremento de impuestos y afectación de la capacidad y poder de compra de la gente. Esta es una oportunidad para que seamos capaces de hacer una reforma, reitero, buscar 255 mil millones de pesos sin impactar a la gente. Y la materia constitucional es un primer ejemplo. Y con relación a la reforma, ¿tú no crees que es un poquito difícil para el gobierno y el presidente Abinader? Por ejemplo, vender una reforma fiscal que involucre un sacrificio mío como ciudadano para aportar más tributación. Cuando vemos, por ejemplo, que en el gobierno la publicidad de Estado subió de 5 mil a 8 mil millones de pesos. Que hay 3 mil millones de pesos adicionales que se están gastando, que equivalen más o menos a lo que tú me estás hablando del ahorro que se haría con la unificación de las elecciones. Pero también vemos el contrato de Aerodón que había unos 8 mil millones de pesos que se gastaron, que no tenemos información en qué se gastó, pero se ejecutaron. Entonces, lo que la gente ve es, bueno, la intención de ahorro que presenta la reforma, las reformas, ¿verdad? Y la tributación para recaudar más que presenta la misma reforma fiscal solamente está apuntando al sacrificio de la ciudadanía y no necesariamente al sacrificio del Estado. Déjame hacer una explicación humilde. La sociedad tiene razón cuando tiene prejuicio con las reformas. Del año 2005 hasta la fecha se han hecho 7 reformas fiscales. Ninguna de ellas ha alcanzado más del 2% del PIB. Son parches, no reformas, porque hay un componente político en todas reformas donde el presidente de la República y su equipo no quieren correr riesgos y la impopularidad llega. Ahora, déjame explicártelo. No puede ser que el sacrificio a los ciudadanos no se exprese en la clase política. Y yo te voy a adicionar otros elementos que tienen mayor impacto. Tú hablaste de la publicidad. Yo te voy a señalar otros. Que yo soy un político de contracorriente. Yo creo, y no es una crítica a usted de los medios de comunicación, yo creo que en la medida que ustedes han hecho del negocio una herramienta de rentabilidad han perdido el sentido de compromiso de comunicar. Los políticos tenemos una cuota de responsabilidad pero ustedes también. Pero vamos a hacer un análisis muy elemental. Yo creo que esta es la oportunidad para nosotros decirle al país como clase política que el barrilito hay que revisarlo. Yo creo que hay que revisarlo. Porque eso está empujando a un modelo clientelar puro y simple. Vamos a decirle a la sociedad sí, vamos a sacrificarnos todos. Segundo lugar, ¿ustedes sabían que los congresistas tienen exoneraciones ilimitadas? No, solo dos por ahí. Solo dos por el periodo. No, pero son dos. Dos exoneraciones. ¿Qué hace un diputado de San Luis de vengan a ver con una exoneración para un macerati? No, porque se la venden. Él no compra un macerati. No, lo que estoy diciendo es que una persona electa por el voto popular en el marco de un proceso de reforma tiene que dar manifestaciones de que está en capacidad de sacrificarse. No, ok, pero en ese mismo sentido. ¿Qué significa económicamente, por ejemplo, ese ahorro? Que el diputado no tenga la exoneración, que no tenga el barrilito. No, yo te hablo del monto y del gesto. ¿Qué porcentaje? Yo te hablo del monto y del gesto. El simple hecho de reducir los diputados de 190, rétales 53, 190, son mil millones de pesos. ¿Cuántos hospitales hacen con eso? No, por eso te decía, y con los 3 mil millones de publicidad que se gastan al mes, al año. Entonces, lo que digo es, y soy reiterativo en esto, porque tenemos que ponerlo en el contexto para que la gente pueda evaluar en su justa medida. Si yo, por ejemplo, le digo, y eso es un tema abordado a profundidad, el tema de los beneficios que tienen los diputados, los legisladores, porque yo entiendo el gesto cuando tú lo mencionas de esa manera. Ahora bien, cuando un diputado, por ejemplo, tiene que hacer el gesto de renunciar al barrilito, que lo usan para temas sociales, a los beneficios, a la exoneración, no estamos nosotros, de alguna manera, empujando a la clase política a que entonces se encuentre esa entrada por otras vías. Entonces, si nosotros como sociedad no estamos en la disposición de dar esas facilidades a los diputados, por ejemplo, a los que esperan a diputados, no estamos regalándoles la postura a que el narco y a los intereses financieros de grandes capitales sean los que estén en disposición de comprar una diputación porque no puede un político ir. Es que el punto de partida, a mí no me gustan los extremos, es que el punto de partida es que esta es una sociedad que tiene un modelo democrático caro e ineficiente. Y la otra opción es cargarle a los bolsillos de la gente. Y eso no puede ser un partido que gana con una mayoría holgada como la nuestra. Lo que estamos diciendo es que vamos a colocar sobre la mesa los elementos fundamentales del ahorro para que el incremento del recaudo no sea sinónimo de disparar las tasas impositivas. Ese es el problema. Y yo comienzo a explicarte asuntos elementales. Mira, es un abanico muy amplio. Sí. Tú hablaste de la clase política. Correcto. Pero no se sienta mal. El nivel de evasión del ITEBI en este país es 43%. Total. ¿Tú sabes lo que significa el 43% del ITEBI? 188 mil millones de pesos. Primer elemento. Segundo elemento. ¿Y quién es la culpa de eso? No, la culpa es una histórica vocación de evasión que hay en el país. Y las herramientas de combate no tienen las garras suficientes. Mira por qué. Pero quienes más evaden son los más poderosos. Sí. O los menos. Sí, claro. Pero yo le pago con mis impuestos a personas que me garanticen la seguridad de eso para que eso no pague. Lo que pasa es que hay un problema con los agentes de retención. Hay un problema de orden práctico. El hecho cierto es que en materia de impuestos sobre la renta la evasión es 60 y en el ITEBI 43. Ahora, porque andamos buscando recursos. Eso es equivalente a la evasión del ITEBI a 188 mil millones de pesos. Lo que el país necesita para una reforma son 255. Ah, pues ahí está, no hay que reformar. No, por eso estoy hablando que hay que hacer un esfuerzo sincero de reducir esos privilegios. Pero yo te doy otro componente. Yo te hablé del tema de las exenciones fiscales. Vamos a hablar de esas exenciones fiscales. 5% del PIB. Lo que deja de pagar un segmento que se beneficia de las exenciones fiscales en este país supera al sector educativo que es 4%. Esos son 355 mil millones de pesos. Ahora, yo no soy un irresponsable para venir aquí y decir que el desarrollo del modelo económico dominicano en gran medida ha sido el resultado de políticas de exenciones. O sea, tú no puedes explicar ni el turismo ni la zona franca sin las exenciones fiscales. Pero se supone que hasta un tiempo, ¿no? Porque es una ayuda, es un empuje. Claro, lo que pasa es que el modelo de exenciones fiscales en este país tiene más de 50 años, 50 años. Entonces, te puse las exenciones sobre la mesa. Vamos a discutirlas. El privilegio de la clase política. Vamos a discutir. La evasión fiscal. Vamos a discutirla. Te voy a poner otra. Las transferencias que se le hacen al sector eléctrico. Eso es un abuso. O sea, el gobierno dominicano cada vez que le compra energía al sector privado de arrancada pierde 40%. Eso es 1.5% del PIB. Que se ha duplicado ahora en los últimos cuatro años esas pérdidas. Sí. Por ejemplo, yo te doy una referencia. EDES te pierde 60%. Eso es digno de estudio. Entonces, hermano, tenemos que construir el país que queremos, no el que tenemos. Y te voy a dar otro dato. Y yo lo hago como ejercicio frente a la gente. Solo en materia de pago de los intereses de la deuda. Eso representa 3.5% del PIB. O sea, mira cuál es el problema estructural de la economía dominicana. Tú tienes 19% de gasto público del PIB. Eso se gasta. Se recauda 15. Esa diferencia es 4. Tenemos que buscarlo. Claro. Yo no sé si ustedes recuerdan alguna referencia de políticos dominicanos. Ustedes se recuerdan esta frase. Yo encontré un maletín lleno de deuda. Daniel Medina, Álvaro Fernández, 9% de déficit del PIB. Y ustedes saben. Digo, yo no soy un político que hace militantismo con sus argumentos. Todo el mundo sabe que yo tengo un sentido crítico de la política. Pero cuando usted analiza el fenómeno de la economía dominicana, nosotros tenemos capacidad de respirar por zona franca, turismo y remesas. O sea, aquí hay un entorno internacional en dificultades. Y con la gracia de Dios y el esfuerzo de muchos actores del sector social y económico, estamos respirando. Aquí se proyecta, por ejemplo, el primer cuatrimestre del año, solo en inversión extranjera llegaron 1.400 millones de dólares. Se proyecta 4.500, pero nadie invierte. Donde hay caos, la gente invierte en Haití. No es imposible. En Venezuela. Entonces, yo lo que creo es que este es el momento en que la clase política dejemos el militantismo y aportemos un sentido de país. Nosotros no vamos a usar nuestra mayoría para atropellar a nadie. Ahora, que los otros segmentos de la sociedad presenten argumentos. Yo no sé cuán familiarizado están ustedes. Sí, pero el presidente dijo literalmente que los legisladores no van a poder opinar. No sé si tú lo escuchaste la semana. Él dijo a consecuencia, o sea, la reforma se va a mandar, los legisladores del PRM tienen que apoyarla. Y se va a consultar para el tema del consenso, pero que es una forma de bajarle la línea a los legisladores del PRM que tienen que apoyar la reforma tal cual la está mandando el presidente. Yo lo que creo es que hay que construir una mayoría útil desde nosotros. ¿Por qué? Porque más allá de los partidos existía un pacto. El Consejo Nacional de Desarrollo Económico, como se llama, construyó una alianza en que todos los partidos políticos, todos los partidos, dijeron que sí. Desde el año 2011, el doctor Leónel Fernández Reina, por ejemplo, siendo militante del PLD, jefe político del PLD, firmó un acuerdo para el tema de la presión. En América Latina, la República Dominicana tiene la presión más baja, tiene 14%. El PRM es 19. Entonces, el pacto era llegar hasta el año 25 incrementando la presión en 25%. No se puede. Y yo le pregunto a ustedes, como ciudadanos, ¿ustedes no quieren más hospitales en este país? 1.9 del PIB. El modelo de inversión del hospital en América Latina es 5% del PIB. ¿Quién sale a las calles de este país y no se siente incómodo con el caos del transporte? Sí, pero ¿cómo se explica, Guido, que el gobierno actual que está proponiendo la reforma fiscal haya tomado más dinero prestado que los dos gobiernos anteriores? Y los dos gobiernos anteriores, por ejemplo, nos dejaron el metro, la nueva línea del metro, 26.000 aulas, ¿dónde están los 4 metros, los nuevos 10 hospitales de este periodo? ¿Dónde están 10.000 aulas nuevas? No, yo no soy amigo de las excusas. Exacto. Pero contrario a otros gobiernos, a los peleaditas no les llegó la crisis del COVID. ¿Sabes lo que significó para la finanza pública? 58.000 millones de pesos con un efecto internacional. Y es que la confrontación entre Rusia y Ucrania nos ha generado una perturbación. ¿Tú sabes cuál es el segundo país que coloca turistas en República Dominicana? Los rusos. Y tú sabes que Ucrania es el almacén de fertilizantes del mundo. Pero cuando tú vas al informe que te da, al informe que te da el mismo Banco Central, te dice que de la deuda que se ha contraído hasta ahora, menos de un 15% se ha invertido en salud. No, lo que pasa es lo siguiente. Entonces, todo el préstamo no se ha ido por el tema... No, en términos prácticos, 34% del recaudo nacional va para el pago de los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda es una perturbación que tiene el modelo económico dominicano. A nosotros, por la gracia de Dios, repito, y el esfuerzo de muchas autoridades, tenemos otros elementos en la dinámica económica dominicana que nos permite crecer. Por ejemplo, estamos proyectando crecer 5% con un modelo de inflación de 3.5. Es decir, mientras la inflación supere el crecimiento, tenemos perturbaciones. Pero en el caso de la República Dominicana, hemos hecho un desempeño efectivo en el tema del endeudamiento. Al igual que tú, y la mayoría de los dominicanos es dominicana. Yo sé que eso es una retranca para el desarrollo. Ahora, la concepción de concebir los préstamos como mecanismo de compensación no es un factor exclusivo del PRM. Es que mientras las políticas de déficit han tocado la economía dominicana, el recurso siempre ha sido las políticas de endeudamiento. Y eso hay que acabarlo. Sí, pero estamos hablando del volumen. Por ejemplo, el gobierno de Daniel Fernández, 11 mil millones de dólares. Danilo, 19 mil millones de dólares. Luis, casi 40 mil millones. ¿Superó a los dos gobiernos? Ni Lionel ni Danilo tuvieron una crisis del COVID. No, pero, ok. Ese argumento está bien. Yo lo entiendo. Pero, entonces, cuando tú ves que por primera vez, por ejemplo, se está utilizando dinero prestado para pagar gasto corriente del Estado, propiamente dicho, ahí hay un problema, inclusive ya de gerencia. Tú me dirás, bueno, lo del COVID, lo del tema, eso justifica el endeudamiento del monto. Está bien. Ahora, en gasto corriente, en gasto nominal, si no estamos... Yo creo que la gran perturbación de este actual modelo económico tiene que ver con la inversión solo de 2.5% del PIB en obra de infraestructura. Yo creo que la mayor contracción que experimentó la economía dominicana tuvo que ver mucho con eso. Y la intención es que el actual gobierno, que continúa el 16 de agosto, diseñe políticas que, del punto de vista de lo social, le den un mayor contenido a la gestión del presidente Luis Abinader. Mira por qué. Aquí nosotros vivimos con mucha velocidad y no estamos pensando los desafíos inmediatos que tiene el país. Si el modelo democrático dominicano no es capaz de darle una respuesta institucional a las aspiraciones ciudadanas, léase, mejor educación, mejor salud, mejor sistema de transporte, mejor seguridad ciudadana, la gente va a entender que no tiene respuesta en el modelo democrático. Es decir, yo en esta oportunidad quisiera inclusive conducirlo a ustedes para que hagan un aprovechamiento de orientar a la ciudadanía que proteste cuando esté inconforme, pero que preservemos el modelo democrático del país. Y eso solo se puede lograr con una mejor distribución de la riqueza. Volviendo al tema del Ministerio Público, yo quiero que tú nos aclares algo. Hay mucha gente entusiasmada con esto del Ministerio Público Independiente y es una de las promesas del Presidente de la República, pero ahora se da un caso. Doña Miriam está esperando las horas para allá, 16 de agosto, hice para su casa. El Presidente quiere un Ministerio Independiente. Eso es un proceso largo. Entonces, ¿qué va a pasar el 16? ¿A quién? Él va a tener que poner a alguien allí, ¿no? En lo que se transmita a lo otro. Se está hablando de Guillermo Moreno. Mucha gente se está sorprendiendo a Guillermo Moreno, pero igualmente se sorprendieron cuando mencionaron a Guillermo Moreno como senador del PRM. Algo que la gente hizo, eso es imposible, pero pasó. Así que a mí no me sorprendería que el Presidente ponga a Guillermo Moreno ahí como... En lo que aguanta eso ahí. Es así lo que va a pasar. O sea, el 16 de agosto, ¿vamos a tener un procurador nuevo en lo que se resuelve lo otro o qué? Porque eso no se ha hablado. Yo tengo que exhibir el nivel de discreción y prudencia suficiente porque es una decisión que al final de la jornada descansa en la voluntad del Poder Ejecutivo. Ahora, mi reflexión... Lo de Guillermo. Mi reflexión es la siguiente. Después de que Miriam Germán Brito trazó la ruta de la personalidad de quien debe ocupar la Procuraduría, ya ese precedente no tiene marcha atrás. Frente a ese acontecimiento, yo no dudo en la ponderación del Presidente respecto de las características de quien pueda colocar en la Procuraduría. Pero sí tiene que colocar uno el 16. No necesariamente. No, ¿qué se puede dar? No, no necesariamente. Si él no la sustituye... Un interino ahí. No, si él no la sustituye... No, pero es que Miriam... No, Miriam... ¿Ya dijo que se va? Lo que tú estás planteando es la posibilidad de que Miriam continúe ahí hasta tanto... No, yo estoy diciendo que el Presidente de la República no tiene la obligatoriedad de sustituirla. Yo desconozco lo que ellos han hablado, lo que han tratado. Lo que decimos es que como públicamente Miriam dice que se va, se plantea la necesidad de que se vaya. Yo podría inferir lo que tú dices, que el Presidente pudiera hablar con ella, que ella se quiere ir ahora, pero no tiene que ser el 16 de agosto. Hay que esperar un mes o dos meses más en lo que se resuelve el tema de la reforma. ¿Quién elige al de la Junta Central Electoral? ¿El mecanismo? Sí. No, es un mandato de la Constitución de la República. Sí. ¿Es independiente? No, la Junta Central Electoral actual es independiente. Ajá. ¿Y su presidente, sus miembros son elegidos, no? Bueno, los actuales miembros de la Junta Central Electoral, que el procedimiento de designación nace en el Senado de la República, pero no son gente de militancia partidaria. Ahí es donde yo voy, Guido. Vamos a ver. Se nos está vendiendo ese sueño de Ministerio Público Independiente, pero los miembros de la Junta Central Electoral son elegidos independientemente, o sea, por ese mismo mecanismo. ¿Y cuál ha sido el perfil de esos miembros? No, pero mira, los actuales titulares han dado una muestra de ejemplo fuera de discusión. No, todos no. Todos no. Este país tuvo presidentes de Junta Central Electoral que se pospuso el proceso. Pero podemos nombrar tres de los anteriores. A ver, ¿quiénes son hoy en día? Es un proceso que se repite en América Latina entera. No, pero el magistrado Román Jaques no es un activista político. No es un activista político. Y los titulares de ahí vienen desde participación ciudadana o sectores independientes. Yo defiendo los actuales y miren el desempeño. A ustedes se les olvidó hace cuatro años la ocupación. Guido, lo que pasa es que tú puedes decir, él no es un activista político, pero eso lo vamos a saber cuando él termine su mandato. No, porque muy probablemente vaya a elegir un partido. No, aquí... Muy probablemente se vaya a las filas de un partido. No, aquí hay que construir la idea de que el servidor público desarrolle un espacio de participación porque tiene vocación y condiciones. En la hoja de vida de la Junta Central Electoral hay gente honorable. Mira, en el primer proceso de transición democrática en el país, en el año 66, con todas las dificultades de ese proceso, Ángel María Liz era el presidente, un hombre honorable. Después fue César Estrella Sadalá, o Juan Zulibonelli. O sea, hay gente que ha hecho un comportamiento... El profesor Subero Isa era el primer suplente de César Estrella Sadalá y después pasó a la Suprema Corte de Justicia. No, yo no soy amigo de las generalizaciones. Los partidos políticos le han hecho mucho daño a la institucionalidad cuando han colocado cuadros políticos. Yo me decanto por la idea de que sean personas sin vinculación partidaria. Guido, una pregunta. Yo quiero preguntarle a Guido. Se ha hablado mucho y han salido bolas rodando. Inclusive se mencionó tu nombre con el tema del Ministerio de Interior y Policía. Líbrame Dios. Se mencionó cuando se mencionó el de Faride. Adelantanos algo. Que es mi hermana, Faride. Sí, pero Faride tiene un reto importante ahí. Claro, y hay que ayudarla. Hay que ayudarla. Además, no construyan prejuicios. No construyan prejuicios. El tema de la seguridad nacional es un tema vital para la estabilidad política del país. Pero en ese mismo orden, yo creo que el argumento impugnador frente a Faride, que no descansa en su condición de género. No es imposible. Porque las mentalidades del siglo XIV que hay en este país no tienen precedentes. ¿Crees que Faride tiene el perfil para ocupar el cargo? Yo creo que ya tiene todas las condiciones y el nivel de integridad para hacer un buen desempeño. Pero de interior y policía, de seguridad. Es que la seguridad pública no es el clásico concepto primitivo de un ente represivo. No, no, porque ella no es policía. Ella es la formuladora de políticas en la dirección de prevenir la inseguridad. La pregunta mía que te quería hacer, Guido. ¿Podemos esperar? Para una contribución histórica. No es la primera mujer. Fue Rosa Julia de la Cruz. Que fue senadora. Correcto. Y fue senadora por un resultado de una decisión que se llamó el Fallo Histórico en 1978. Ella había ganado literalmente la Junta de ese tiempo de balaer. Le quitó la senadoría y después fue senadora. Faride es la segunda mujer. Correcto, mujer. Te preguntaba, ¿podemos esperar la participación de Guido en el segundo mandato en el gobierno del presidente Miranda? Ya, no puedo decir más nada. Ya, no, por lo importante que lo reafirmara. Porque antes Guido decía que no le interesaba, pero ahora dice que tú vas para el gobierno. No, vamos por partes. Yo en el periodo anterior, lo mejor que me pasó fue no ir al gobierno. Porque yo estaba vinculado a procesos que por convicción entendía que eran importantes para el desarrollo de la sociedad, para el adesentamiento de la vida nacional. Y dije que no era justo que yo estuviese en eso y en el gobierno. Ahí están los resultados. Yo creo que yo hice mi humilde contribución con lo de Jan Alain. ¿Dónde está Jan Alain? Humilde no. Yo creo que hice una participación con lo de Cáceres. ¿Dónde está? Bueno, Guido, te va a tocar unos cuatro años fuertes. No, pues yo no tengo problema. Te va a tocar unos cuatro años con un presidente que ha dicho que no se va a reelegir. Lo cual, eso le da libertad para tomar muchas medidas impopulares, sin pensar en costo político, que le va a afectar a la clase política. No, porque está cómodo, Guido. No, pero déjame darte un dato. Déjame darte un dato. Vamos a ver, Guido. Haciendo lo que entiende por convicción y no por conveniencia. No, porque Guido yo lo veo representando la clase política, no la clase empresarial. Pero te digo algo, Marcayo. La sociedad dominicana tiene que cerrar el capítulo de esa fragmentación histórica. Aquí post-Trujillo, Juan Bosch, introdujo un lenguaje de fragmentación social. Tutumpote, Puezo Largo, Hijo de Machepa. Era la pasión del momento. En el siglo XXI, los políticos racionales tienen que apostar a la construcción de una unidad en el marco de la diversidad. Aquí no tenemos que pensar todo esto iguales. Ahora, cuando los problemas fundamentales te tocan la puerta, no le preguntan el partido a nadie. Cuando a ti te atracan o te asaltan, que es un tema de la seguridad, a nadie le pregunta a su partido. Como el proceso inflacionario te impacta y tú vas al supermercado, no te preguntan eso. O sea, aquí hemos invertido demasiado tiempo en ese tipo de discusiones estériles. Sí, Guido, yo quiero seguir en el ámbito político. Una última pregunta de mi parte. Sabemos que Guido tiene compromiso. Sí, tiene compromiso. No dio temprano. Pero, por ejemplo, en el ámbito político, tú sabes que las pasiones se devoran en un segundo mandato. Y empiezan los aspirantes presidenciables. Tú vas al gobierno. ¿Eso quiere decir que tú vas al gobierno primero y vas a continuar con tu proyecto presidencial? No, pero miren, yo quiero decirle a ustedes, con la sinceridad que me caracteriza, que yo soy un joven todavía. Ese es mi deseo, ¿no es verdad? Soy uno mentalmente joven. Que viene de una tradición democrática en el país. A mi papá me lo mataron. A mi tío me lo mataron. Mi mamá fue una militante política. Y humildemente yo tengo conciencia de que nosotros no podemos reproducir los vicios del pasado. En el pasado, en la vieja casa, la irracionalidad, la imprudencia, impidió que gente de mucho talento hiciera la carrera presidencial. A partir del 16 de agosto, en el caso mío, todo el que me quiera, que sea amigo mío, que entienda que yo tenga mínimas condiciones, que lo único que me acompaña es hacer un buen desempeño. O sea, el éxito del partido hacia el futuro va a depender de la capacidad de que todos empujemos el carro de un buen desempeño. Después llegará lo otro. Mira. O sea, que tú no vas a prender tu proyecto presidencial del Comité del 28. Yo creo que es una desfallatez en este momento hablar de eso. Pero que hay muchos carros en marcha. Por ejemplo, la vieja polarización entre David Carolina y otros actores. Se reunieron con el presidente. Y se reunieron con el presidente. Porque estaba ayer allí. Ah, bueno. Ah, entonces tú también estabas. Entonces, hay un debate ahora que si ya que el presidente no va, y no solamente no va porque se le impide la constitución, sino porque él ha dicho ya, él ha dicho, no voy para el 28. Quiere decir que el partido debe abocarse a visualizar quién podría ser el candidato. No, pero mira, mira, cuando yo era un muchacho, mi mamá me regaló un libro de Baltasar Gracián que se llama El arte de la prudencia. Yo no tengo 20 años. La concepción clientelar de la política genera equivocaciones. No es verdad que el que dé empleo es candidato. Un político en el siglo XXI se hace presidencial porque sus ideas impactan y transforman la sociedad. Porque tienen la formación, la preparación, el adiestramiento, la capacidad. El que crea que con 10 periodistas y 4 lambiscones construye una posibilidad electoral está equivocado. Pero el país tiene ejemplos recientes. ¿Qué era Gonzalo? Un producto. Con una inversión significativa en las redes, en la prensa. Pero no te dio una idea básica. Un producto, los monkeys. Oye, busca a los políticos fundamentales. No te hablo de mi partido. Hablo de los políticos fundamentales que tienen el legítimo derecho a aspirar. En este país todo el mundo tiene el derecho a aspirar. Todo el mundo no tiene la condición. Son cosas diferentes. Y tú lo sientes ahí y le dices, mira, estabilidad macroeconómica, calidez en el gasto, inversiones extranjeras, relaciones internacionales, eficiencia del sector público. No, no, hay traducido porque incluso todos los que han sido presidentes han venido de fuera del gobierno. O sea, Hipólito vino de fuera del gobierno. Leonel, cuando la primera entró, vino de fuera del gobierno. Danilo, cuando también el gobierno renunció, no lo logró. Vino de fuera del gobierno. Y Luis vino de fuera del gobierno. ¿Sabe cuál es la tragedia de la generación mía? Que no tenga la cultura política suficiente y el nivel de formación de los grandes líderes icónicos del país. Tú podías decir lo que tú quieras de Peña, Boche y Balaguer. Porque tenían formación. Total. Adiestramiento, entendían el Estado, estudiaban los temas. Aquí hay gente que quiere ser X cosa, senador, diputado, alcalde, presidente, piensa con faltas ortográficas. Pero ustedes una cosa, yo les voy a hacer una crítica. Ustedes tienen una culpa. La gran culpa la tenemos nosotros en la clase política. Que el clientelismo sustituyó la idea por el bolsillo. Pero también ustedes colocan una lógica promocional en función de la capacidad presupuestaria que tienen algunos aspirantes o funcionarios que sienten que el sentido de promoción no es en función de la institución, sino un acto de alabanza personal. Y van generando niveles de locura en políticos que no tienen condiciones elementales. Entonces, aquí la sociedad tiene que hacer una especie de reflexión colectiva de si somos capaces de acreditar la calidad del producto político sobre la base de la preparación, de la formación, del entrenamiento, de la capacidad. De las propuestas. Eso es mi humilde criterio. Además, aquí se inauguró un debate. Luis siendo presidente, estando arriba en las aguas, fue un debate. Entonces, aquí nadie puede buscar una excusa para no ir a debatir. Sí, yo espero que no se caiga eso. Yo espero que no se caiga. Bien, mira, los presidentes que hemos tenido no son muy dados a tolerar la autocrítica o la crítica directa. Y el presidente Luis Abinader, pues, no es ajeno a eso. Y tú eres una persona bastante autocrítica. O sea, ahora que posiblemente puedas entrar en el tren gubernamental, ¿Vas a mantener esa misma posición autocrítica dentro de tu gobierno? Maragallo, el día que yo no sea como he sido, soy otra gente. Es que mis convicciones no tienen que ver con un decreto. Yo tengo una concepción de la vida, que es el resultado de un proceso. Porque cuando yo me traía a ver que sea antitrujillita, mi familia era antitrujillita y nunca se dobló. Cuando yo ve que sea antibalagrita, fuimos antibalagrita y nunca nos doblamos. Mira, mi familia no tiene una fundación que vive del gobierno. Mi familia, mi esposa, es funcionaria de una entidad que no tiene que ver nada con el gobierno. Mis hijas no están en la nómina pública. El primero que sabe es que yo tengo una conciencia crítica. Luis Abinader, porque hablamos. Y yo le digo lo que pienso sobre un sinnúmero de cosas. Guido, quiero aprovecharte. Como usted es un abogado y eres parte importante del partido de gobierno, dame tu opinión del reciente contrato firmado de cielos abiertos. Porque yo tengo dos observaciones que quieras que tú me ayudes a aclarar si conoces a profundidad eso. Primero, la presencia del ministro de Turismo en esa rúbrica, que a vuelo de pájaro uno se da cuenta que no tiene nada que ver con el tema de aviación. Sin embargo, está ahí. No, no, no. Déjame explicarte. En el ámbito del gabinete de turismo, sí. Déjame hacerte una explicación. Correcto. Muy elemental. Yo quiero que ustedes sepan que yo soy amigo de David. Una mitad que no tiene ni que ver con la política. Relaciones personales. De él va a casa de mi mamá, como Wellington, Carolina. Todo el mundo sabe lo bien que yo me llevo con todos los muchachos. Digo, para mí son muchachos, hablamos todos los muchachos. Y tengo una buena relación, de verdad. Inclusive, las conversaciones que hemos tenido todos, ya yo comenzó su carrera en la consultoría jurídica. Nosotros tenemos una muy buena relación y tenemos destacada la idea de que no podemos reproducir los vicios del viejo partido. Sin embargo, déjame decirte lo siguiente. Al margen de los actores, al margen de los actores, y además yo soy un político que no tiene vínculo con ningún sector empresarial, ¿eh? Tú lo sabes, yo no. Sí, sí. Yo soy árbitro, no soy parte. Respeto a quien lo tenga. Déjame decirte que yo los invito a ustedes que analicen los intereses encontrados en muchos procesos. Y lean las características del proceso. Porque he escuchado algunos escarceos alrededor. Y un gobierno racional siempre tiene que colocar sus oídos en el corazón de la gente. Lo que se plantea. Yo vi, por ejemplo, unas declaraciones de Víctor Pacheco al respecto. Y he leído profundamente sobre el tema del contrato de los cielos abiertos. Si la intención, al final, es abaratar precios y crear las condiciones para que el desarrollo del sector turismo, bienvenido, no tenga un problema. Ahora, si hay algún tipo de elemento, que lo ponderen, que lo practiquen, y que es una realidad, ya es un hecho. Pero no tengo ningún tipo de inconveniente de hablar de ese tema o de otro tema, porque yo no tengo temas prohibidos. Abaratar precios en un sistema monopólico es un poco difícil, Guido. Contradictorio. No, por eso te decía. Estamos hablando de que... Y lo que se está implementando es prácticamente un monopolio, un capital extranjero. Correcto. Una igualdad de condiciones, cuando aquí no se tiene condiciones para competir con líneas aéreas estadounidenses. O internacionales. Internacionales. Pero principalmente estadounidenses. Porque aquí vienen el 80% de los vuelos son de Estados Unidos. Ahora bien, te hago la pregunta porque estaba el ministro de Turismo ahí presente. Tenemos el IDAD y la Asociación Civil. Entonces, nos dicen que esto puede impactar sobre los precios. Yo no veo cómo. No veo cómo porque antes si teníamos una posibilidad de que cada vuelo que entraba al país tenía que pedir un permiso. Y eso lo cedimos con el contrato de vuelos abiertos. Entonces, no veo razón por la cual una aerolínea, que ya inclusive tiene que darnos menos información, porque ya tiene un contrato que le da acceso a los cielos dominicanos, va a abatar los costos. Ahora bien, el tema, por ejemplo, de la facilidad para empresas dominicanas, que estamos hablando de que Arayet tiene como 10 aviones, es lo que me dicen. Tengo la información que tiene como 10 aviones, es la que más tiene. Y nosotros tienen 7, 5, no llegan a 20 aviones para hacer los vuelos. Dos cosas. Los representantes que tenemos en el IDAD, por ser de la compañía, que están en el área de aviación, plantean que el contrato es bueno, porque le da no solamente el tema de abaratar los costos, sino que abre la posibilidad de inversión en la aviación dominicana. Sí, sí, que capitales siguen. Correcto, en ese lado. ¿Tú crees que, real y efectivamente, ese tipo de contrato o el modelo anterior sería más factible? Mira, yo lo que creo que en la historia de la aviación dominicana, el fantasma de dominicana de aviación, ustedes son mucho más jóvenes que yo, es un fantasma de perturbación. Yo viajé mucho ahí. ¿Ah, sí? No, no soy tan joven. Bueno, pero todo el mundo sabe lo que pasó. Una línea aérea nacional que terminó quebrada. Yo creo en la capacidad de que todo Estado pueda establecer la base de una línea nacional. Eso es bueno, eso es saludable. Ahora, la situación económica del país debe definir cuáles son las prioridades en la política de inversión. Por eso, cualquier acción que amplíe los marcos de inversión extranjera, que sean inversiones saludables, transparentes, que no generan ningún tipo de ruido, son importantes. De verdad, yo no, honestamente, yo creo que cualquier iniciativa tendente a mejorar el desarrollo del turismo en el país, hay que aplaudirla. Mira, yo tengo una etapa de mi vida en que trato de combinar los elementos argumentales con los temas de finanzas públicas. El sector turismo en el país, el sector, representa 14% del Producto Interno Bruto. 8% de ellos se desarrolla en una sola provincia, que es la provincia de la Alta Gracia. Y yo, como un actor social, lo único que quisiera es que ese nivel de desarrollo se tradujera en una mejor distribución de las riquezas. Y que el piloto, la sobrecargo y cualquier tipo de empleado incorporen nuevos elementos para dinamizar la economía. Si eso al final de la jornada es lo que se consigue, no tengo ningún problema. Muchas gracias, Guido Gómez Mazara. Te vamos a comprometer para otra ocasión. Nosotros podemos ir donde tú estés. No, no, no. Ok. Porque hay muchísimos temas que se quedaron en las palaístas. No, pero no comprometo con ustedes. Porque, mira, teníamos que hablar de Venezuela. Claro. Que yo sé que es un tema que tú puedes manejar muy bien, ¿no? La elección norteamericana. Sí. Claro, totalmente. El impacto en Dominicana. La conversación, porque Guido es un gran conversador. Yo además era uno de los fieles seguidores de tu programa con tu hermano. Con Pablo. Sí. Así que la administración queda abierta. No, pero de verdad, lo voy a hacer. Inclusive en el área de participación mía del gobierno vamos a hablar de ese tema también. Muy bien. Pero yo siempre con los diarios. Ah, y de las leyendas que hay sobre ti. Porque eres un hombre que ha sido acusado de muchísimas cosas. También un evento que pasó en el... Acusado. Todo el que se le ha ido la lengua conmigo lo he condenado en la Suprema Corte de Justicia. Sí. Todo. Hay muchas cosas, muchos mitos sobre tu persona. Y yo fui testigo de uno, de un hecho que lo vamos a conversar en la próxima ocasión. No, pero yo no tengo temas prohibidos tampoco. De un hecho que pasó en el puente, frente a Atlantilla. Ah, eso fue las elecciones del 12. Pero eso lo vamos a dejar para después. Si tú supieras una cosa. Ajá. El general que hizo eso. Yo estuve ahí, ¿ah? El general que hizo eso. Ajá. Estaba metido en el caso Coral. Porque Dios, yo soy muy creyente, pone todas las cosas en su lugar. Y el mejor aliado de la verdad es el tiempo. Ok. Gracias, Guido Gómez Mazara. Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte. Gracias.